Carolina Ross, cantante mexicana originaria de Culiacán, Sinaloa, que a muy temprana edad logró descubrir el amor por la música, para finalmente poderlo transmitir a miles de personas mediante covers en su canal de YouTube. Asimismo, desde Jalisco, conocida por realizar covers del género regional mexicano, Daniela Calvario llega mostrándose inquebrantable, y es por eso que hoy llegan a mi Totero Show Carolina Ross y Daniela Calvario. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se la estén pasando de lo mejor. El día de hoy estamos aquí con Dani Calvario y con Carolina Ross. Chicas, ¿cómo se sienten en llegar por primera vez aquí a Querétaro? La verdad es que estoy muy contenta de compartir el escenario con Caro, estoy muy feliz, emocionada, sobre todo ya queremos cantarles, ya queremos compartirles nuestra pasión, pues más que nada orgullosas de lo que estamos haciendo. Sí, la verdad estoy muy feliz, es la primera vez que me presento aquí en la ciudad de Querétaro y pues estoy también muy emocionada por estar compartiendo el escenario con Dani, la admiro mucho y la quiero, y pues hoy va a estar muy muy bonito, espero que todos se vean con muy buen sabor de boca. Vienen de hacer ya diferentes conciertos en la Ciudad de México y en otras partes de la República Mexicana, ¿cómo se sienten de que poco a poco la gente se va sumando más a su proyecto? Pues muy agradecidos, hablo por las dos, o sea las dos siempre hemos tenido este sueño desde que éramos muy niñas y que se nos esté cumpliendo poco a poco es algo increíble, a veces ni no lo creemos y pues muy agradecidos siempre con la gente porque definitivamente sin nuestros fans nosotros no seríamos nada. Para ambas ha sido un parte de Aguas la Voz México y creo que a través de ahí también se empezaron a animar un poco más a sacar sus covers, música y actualmente la gente se ha transformado y ha adaptado este género como de los suyos, digo, se han presentado nuevas oportunidades, pero ustedes ¿cómo ven este crecimiento en las plataformas? Bueno, yo creo que con todo el respeto al mundo, la Voz México no tiene nada absolutamente que ver con el éxito que ha tenido Caro, con el éxito que he tenido yo, creo que realmente es un reality en el cual te vas a conocer, pero es momentáneo, o sea no tiene nada que ver qué es lo que haces después de, creo que mucho le ha costado a Caro y a veces es como tedioso que te estén diciendo, ¿vienes de la Voz México? No, no vengo de ahí, estuve ahí, pero esto es lo que soy porque es lo que he hecho después y mucho trabajo te ha costado, la televisión o la televisora no te hace, mucho menos el reality, te cuesta mucho trabajo y la verdad es que yo es algo que le admiro mucho a Caro y que siempre le voy a respetar, que la Voz México no la hizo, la dio a conocer sí, pero todo lo que Caro Ros es ahorita es porque es Caro Ros. Claro, sí, y de hecho pues hablando también ya de proyectos individuales, Dani vienes estrenando un nuevo disco, vienes estrenando esta nueva faceta, cuéntanos ¿cómo te sientes de presentarnos a este nuevo disco? Estoy muy feliz, estoy muy emocionada por el disco que acabo de lanzar, estoy muy contenta trabajando ya en el tercero porque pues prácticamente de eso se trata, Caro Ros está trabajando en su nuevo bebé, entonces yo creo que Caro tiene muchas cosas que contar. Sí, de hecho estamos ahí preparando, no sé si supieron que en enero, bueno no, en octubre se lanzó una canción como del regional, fue un experimento que hicimos con un tema de mariachi que se llama sencillamente, estuvo sonando en radio, estuvo muy bien la respuesta del público, sin embargo creemos que con el pop podemos conectar más, entonces ya estamos ahí concluyendo lo que es mi primer material discográfico, al fin. ¿Ya tenemos fecha para el nuevo disco? Todavía no, pero ya la estamos a ver a través de las redes sociales, es sorpresa. Cuéntanos chicas, próximas fechas que están por presentarse, nuevos proyectos, qué es lo que se viene para ustedes dos en su carrera. Puebla, el 28 de julio vamos a estar en Puebla, es una fecha que se acaba de anunciar, por ahí vamos a estar en Toluca y se está cerrando en otras ciudades que estamos planeando el show Carolina Rosso y yo y pues nada, que estén muy pendientes tanto de las redes de ella como las mías porque vamos a estar anunciando muchas cosas nuevas que se vienen. Y así es, estamos muy emocionadas de presentarnos en estas ciudades y a mí la verdad me parece increíble que estemos compartiendo escenario Dani y yo, porque de eso se trata, de estarnos apoyando y siempre tener en mente eso, que el sol brilla para todos y que todos somos compañeros, no competencia. Chicas, primero que nada, pues felicitarlas, porque están logrando un sueño y hoy se presentan en Querétaro y la gente estaba en redes sociales diciendo, en mi Totero Show poniendo su música, que vienes estrenando tu nuevo video, vienen nuevos covers también por tu parte, creo que las dos van a hacer un increíble trabajo el día de hoy y qué le dirían a todos los fans que están próximas a verlas y que pues siguen su música y su proyecto. Pues antes que nada, que no hay rivalidades, ni por parte mía ni de Caro, nos llevamos muy bien, hacemos música, trabajamos para la misma empresa que es Sima Music, realmente yo en lo que le puedo ayudar a Caro sabe que cuenta conmigo y sé que yo también cuento con ella, entonces, quiéranse mucho, llévensela en paz, nos queremos mucho nosotras y pues nada, seguirle dando con muchísima música más. Claro que sí, que esperen muchas sorpresas de nuestra parte porque ni Dani ni yo los vamos a dejar en paz, siempre vamos a tener sorpresas para ustedes y los queremos mucho, gracias por todo el apoyo y todo el cariño que nos venden. Pues ya lo saben chicos, nosotros seguimos aquí a través de mi Totero Show, muchas gracias chicas por aceptar esta entrevista y muchísimo éxito, muchísimo éxito, seguimos aquí a través de mi Totero Show.